Bienvenidos a La Resolana, yo soy el Capi. Y aquí, comenzamos con mucha acción, pero no tanta como el Hexaclod, que ya están metiéndole producción. Vean nomás este momento terrorífico que se dio orgánicamente. ¿Qué, chico? Parece que me perdí. ¿Cómo? No. Sí, pero veo una luz de allí. Deme llegar allá. Vengo ahora. ¿Tú? ¿Tú solo? No, Camilo. Vengo ahora. ¡No, Camilo! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Es Camilo Sánchez! ¡No manches! ¡Qué nivel de dirección, de producción, de efectos especiales! Y tenemos una idea de quién estuvo detrás de todo esto. Vamos a verlo. Oigan, estoy muy preocupado porque creo que me perdí. ¿Qué? ¡Ay, no! Sí. Pero ¿cómo nos pasó eso justamente cuando nos están grabando y está perfectamente iluminada esta cabina? Voy a tener que revisar en ese bosque oscuro a ver si encuentro una respuesta que me pueda ayudar a regresar al camino. ¡No! ¿Qué está pasando? Ok, no parece nada peligroso. No, espérate, carnal. Puede ser peligroso porque aparte este episodio va a salir justamente en Halloween. Ahorita regreso. ¡No! ¡No manches! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Corte! ¿Qué pasó? ¡Corte! ¿Qué pasó? ¡Corten esto dondequiera que estén! ¿Qué fue eso? ¿En verdad creen que esa escena fue terrorífica? Es que ya estamos cansados como estuvimos compitiendo. Deberían sentirse avergonzados. Es que como dice Doris, como ya es que traemos hambre, pero... ¡No! ¡Hace falta más dramatismo! Ajá. ¡Hace falta realismo! Ok. Hace falta que lo sientan de verdad. Tú, chofer, si entiendes la situación, estás a punto de perder la vida. Es que nada más a mí me contrataron para manejar, no sabía que iba a actuar. Estás a punto de enfrentar un destino incierto y quizás nunca regreses. Sí, bueno, lo voy a intentar, pero... Por favor, quiero escucharte. Me van a pagar este viaje, ¿no? Porque dejé corriendo el taxímetro. ¿Y ustedes dos? ¿Qué fue eso? ¿Eso es estar preocupados? Ok, está bien. ¡Claro que no! ¡Su chofer está a punto de morir! ¡Pada madre! Perdón, perdón las palabras. Sí, una disculpa. Ese hombre que fue a investigar por ustedes tiene familia. Sí, Máxima, perdón. Ya te entendí. Y nunca, quizás nunca los vuelva a ver. Cada vez se enferma más de poder, no puedo creerlo. Vamos a retomarlo desde arriba. ¡Tres, dos, acción, México! ¡Oye! Creo que estoy perdido. ¿Qué pasó? ¡Voy a buscar el camino! ¡Recen por mí! ¡No! ¡Camino, no! ¡No! ¡No me van a dar algo! ¡Corte! ¡Corte! ¡Oh, qué lachito! Fue demasiado excedido. ¿Ahora qué? ¡La p*** madre! No estás viendo que lo están matando. Solamente te imaginas. Mañana retomamos ya. No lo veo morir. Me lo imagino. Ok, ya, 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 ya. ¡Pobre Rosica con lo que batalla! Con estos competidores. Hablando de competidores, imagínate que estás en una competencia de baile en tu escuela primaria y te toca enfrentarte a este personaje. Bueno, ahora vamos a continuar con el festival, con el yata adicional, concurso de baile, ¿ok? El primero en pasar es el niño Sergio, de tercero A, que nos va a interpretar un baile llamado Brai... Brai... ¿Cómo? Brai Dance. Brai Man. Brai One. Brai Dance. Dan Break. Dan Break. Oh, Hip Hop. Ah, King Kong. Y se va a enfrentar a nuestro querido Saulito, el mejor promedio de la clase, que nos va a bailar... ¿Qué vas a bailar, Saulito? Ritmos diversos. De todo. ¡Eso, mijo! Ay, muy tradicional. Muy bien. ¡Venga, Saulito! Contra este otro niño, que quién sabe quién sea. Vas, suéltala. ¡Órale, pues, que empiece! Va, Saulito, tu turno. Venga, tú puedes, tú puedes, te amo. ¿No era para principiantes? ¡Como lo ensayamos, mijo! El dedo. Bien, bien, estuvo bien. ¿Sigues? No más, ¿cuál es el dedo? Este, ¿qué? Este, bien, estuvo bien. Saulito, vas. A ver, ¿cuál otra? ¿El de los viejitos? El de los viejitos. Es tradicional ese. Qué bonito. Ve no más. Gracias, Saulito, gracias. A ver, tú. Tengo que seguir. Vamos a ver eso. No más. ¿Quiere seguir bailando, Saulito? Ya me voy. Ahí te quedas en ese p*** escenario, Saul. Saúl. Señora. Ya, Saul, estás avergonzando a la familia. Bájate ya. Yo te dije, ¿para qué me metes? Bueno, el ganador, el ganador estuvo apretado, ¿eh? Todos son ganadores por estar aquí. Es, pues, Sergito. En alguien tenía que caber la decencia, de verdad. Felicidades. Muy padre tu break, break. ¿Cuándo da mi trofeo? Cuando sea competencia de comer frituras, te metemos. Vente, vámonos. Bueno, Saulito hizo lo tuyo. ¿Sabes quién también le echa muchas ganas a su trabajo? El siguiente reportero. Vean cómo literalmente se entrega la información. Acabó. Contraste, güey. Creo que nuestro reportero, pues, ahí dejó la nota tirada. Creo que es correcto. ¿Hay alguien allá? Dame chance. Dame, dame, dame. Dame chance, güey. Chance, dame chance, güey. Dame chance. Me parece que nuestro reportero, básicamente, abandonó el trabajo. Les pedimos una disculpa al público. Tranquilo, tranquilo. Ya voy a bajar. Ya voy a bajar. Con permiso. Con permiso. Es una pena que tengamos personas tan irresponsables. Sí, estaba nomás que le cerraron la puerta. Es lamentable, por favor. El chofer se encerró. Nos dejó ahí el reportaje sin nada. ¿Hay alguien ahí que me escuche? Por ahí está el reportero. Bueno. Nada más para informarle que acaba de perder su trabajo. ¿Me van a despedir? Estoy escuchando en mi chiste lo que me van a despedir. No, ya se la peló. Ustedes son destinos que abandonó su trabajo en vivo. No, señorita, no abandonó el trabajo. Entonces, pues, bueno, este reportero... ¿Cómo le digo? Y ni hablar. ¡No lo despidan! ¡Es mi compadre! Cuando contratas a estudiantes licenciados en comunicación. Ni modo. Pues, bueno. ¡Él no es así! Nos vemos con un nuevo reportero. Porque este güey, perdone la palabra, le valió ver el trabajo. Continuamos. ¡Tiene muchas deudas! Es que está difícil. A veces es difícil cumplir con tu trabajo. Por ejemplo, si eres policía, hay varios, digamos, obstáculos que te impiden hacer tu trabajo. Este letrero es uno de ellos. Imagínate vivir en Europa y perderte esto. Solo policías gays me detienen, dicen. Esta situación es complicada ya en la práctica. Vean esto. Atención a todas las unidades. El secuestrador mutilador... Oye, escúchate. ...que ha estado prófugo durante los últimos años, acaba de ser visto... Es nuestra 32, güey. Es aquí. Sobre la vía Morelos, a bordo de una camioneta color plata. Si lo ven, interceptenlo. ¿Qué es eso, güey? Usen la fuerza. No se les va a cobrar las balas. Vamos, vamos, güey. Por fin vamos a ser los héroes. ¡Eh! Espérate, 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 espérate. ¿Ya viste bien? ¿Qué? ¿Ya viste lo que dice ahí atrás? ¿Qué dice? Atrás de la camioneta, en la estampa. Uy, no. No. Esa no la vi venir. ¿Cuánto tiempo tienen buscándolo? Como nueve años tienen buscándolo. Pues yo sé que es nuestro trabajo, pero... Pues... ¿Y luego eso qué? No, pues ahí tenemos las manos atadas, güey. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, pero si tú quieres ir más, ¿eh? No, no, no. Todo menos eso. Todo menos eso. A ver, a ver. No, no, no. Yo respeto todo, ¿eh? Adelante. ¿Qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos? ¡Ya sé! ¿Qué? Tengo a la persona perfecta que puede solucionar este problema. No manches. ¿Tú sabes quién es? ¿Le vas a hablar? ¿Alarma secreta? Sí. Voy a pedir el apoyo del oficial gay. Lo vas a molestar, pero bueno. ¡Oficial gay! ¡Oficial gay! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Está ahí oficial gay! ¡Lo necesitamos! ¿Usted qué es abiertamente gay? ¡Tenemos un trabajo para usted oficial gay. Ok. Tranquilos. ¡Venga, rápido, por favor! ¡Lo necesitamos! ¡No, es que tranquilos! ¡Jálese, jálese! ¡Voy para allá! ¡Rápido, que ya va a cambiar el semáforo! ¿Qué te dijo? Ahí viene. ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Broma! ¡Llegó de put**o! Así es. Un caso más resuelto por el policía gay. De verdad, ¿eh? De hecho, quiero que reciba un aplauso. Aquí está el oficial gay. Gracias. ¡No, no, no! El oficial... El oficial gay. Gracias, gay. Gracias por sus servicios, mi querido Fergay. El oficial gay. Muchas gracias. Espectacular, como siempre. Gracias, amigo. Ahora sí, ¡vamos a recibir a nuestros invitados! La verdad, Mar, qué padre que viniste a México y a la Resolana, la verdad. Sí, la verdad. Somos muy fans tuyos, te seguimos en redes sociales. Yo estoy súper encantada, de verdad, de haber podido venir. ¿Estás bien? Oye, ¿estás bien? Oye, ¿unos doctores? ¿Ayuda? Oye, ¿estás bien? ¿Doctores? ¿Sois doctores? No, 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 solamente salimos una serie de doctores. ¿Qué le pasa? ¿Ana y Carlos? Sí. ¿En serio? ¿Está bien? Creo que... Puedo intentarlo, no soy doctor, pero puedo intentarlo. No, 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 quiero una foto, una foto, por favor. ¿Que nos vienes a visitar en España? ¿Puedo hacer una foto con vosotros? Claro, por supuesto. ¿Cómo has estado? Por favor. ¡Bienvenida! ¡Ay, no! Oigan, increíble, ¿verdad? No somos doctores, pero... Y nos vas contando. Pero creo que no se siente bien, no sé. Oye, qué increíble. Tiene mala pinta. Qué gusto verte. Vale, mal. Muy bien, queridos amigos, ya empecemos recibiendo. Ya está la segunda temporada de Doctora Lucía. Y aquí están dos de sus estrellas. ¡Ana Lajewska y Carlos Ferro! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, Ana! ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú? Ricardo, bienvenido, Caún. Bienvenido, Caún. Tomen asiento, por favor. ¡Gracias! O sea... O sea... Esa, puedes tirarla, puedes tirarla. Una disculpa por tener el tiradero aquí en el foro de la Resolana. Ah, ok, ok. Siéntate en mi cara, por favor. Eso. Ahí está. Muy bien. Y... Muy bien. Déjalo borro de mi bucket list. Oigan, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy contentos. ¿Cómo les ha ido en este inicio de segunda temporada de Doctora Lucía? Los veo que andan en chica por todos lados. Algo así. Y aquí fue el único programa donde les quitamos la bata de Doctora. Así es. Así fue. Pues mira, sí, la verdad es que muy contentos. Ya es la segunda temporada de esta serie. A la primera le fue extraordinario, la segunda nos está yendo aún mejor. Y pues muy contentos, tanto con la respuesta del público como con la integración de nuevos doctores. Ah, muy bien. Y la verdad es que, bueno, definitivamente Mariana, que es el personaje que interpreto, es uno de los personajes más divertidos que he hecho en mi carrera. Y has hecho muy buenos, la neta, ¿eh? Muchas gracias, pero sí, me divierto muchísimo. Tenemos un gran equipo, tenemos una doctora de apoyo justo en el set, un gran director. ¿Ah, en serio hay una doctora ahí? Hay una doctora que nos dice, oye, así no se agarra. Así no se agarra la... Así no se... Así no. Exacto. Y esto y lo otro. Así no se palpa. Así no se palpa y nos explican el momento, nos corrigen. Entonces, tenemos mucha ayuda. La producción se ha encargado de que se vea lo más natural posible. Y cada capítulo es un caso, entonces, pues sí, todo el tiempo tenemos a un caracterizador que le pone que si ampollas, que si cicatrices, que si tripas, vísceras... Que si brazos, sí. Que si brazos, está así nuestro área de maquillaje. Todo el tiempo hay alguien ahí tirado. No se pierda la doctora Lucía. Doctora Lucía, segunda temporada, ya está todos los días por Azteca 1. Oigan, espero que hayan aprendido algo de esta doctora que está en el set con ustedes. La doctora y de sus personajes, doctora Mariana y doctor Patricio, porque estamos a punto de jugar una nueva dinámica de la resolana, que a ver si nos sale bien o si no, sale un cag***o, pero igual va a ser divertido. Esto se llama entrenamiento de pulso quirúrgico de la muerte. Muy bien, les voy a platicar de qué se trata esto. Obviamente, un doctor cirujano tiene que tener un pulso ching***o, ¿no? A ver, háganla así nomás para ver cómo andan ustedes. Ahí esa mano me sirve, guárdamela. Ok, ¿cómo funciona esto? Aquí nuestro querido enfermero va a sostener este globo con varias capas y lleno de agua encima de este enfermo casi casi terminal, ¿ok? Lo que ustedes tienen que hacer es por turnos ir cortando cada capa de la dermis y epidermis, ¿ok? Ir eliminando capa por capa. Quien pierda el reto será quien, pues, truene el globo, ¿está claro? Sí, señor. Como se hace en los hospitales más prestigiosos, piedra, papel o tijera, por favor. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Entonces, tú... No, tú ganaste. Ah. Tú, tú, ¿quién quieres que inicie? Eh, tú... ¿Tú ganaste? ¿Yo inicio? Sí. Pues... ¿Tú ganaste? Ana, Ana inicia. ¿Tú ganaste, tú eliges? Yo elijo, Ana inicia. Entonces, una capa, Ana. Música de tensión hospitalaria, por favor. Háganse para atrás. Abajo, cortenle abajo. Con el filo. Es piel, es piel. Ahí está. ¡Ay, su madre! Bien, Ana. Bien. Hay tensión, máxima tensión. Así es, un quirófano. A ver. Métele más fuerte, un poquito más fuerte. ¡Eso! ¡Bien! Ana, llegó tu turno. Llegó tu turno. ¡Qué nervios! Son cuatro capas, ¿no? No se sabe. ¡Ay, qué miedo! ¡Venga, Laje! ¡Venga! ¡Venga, Lajevska! ¡Va a morir! ¡Va a morir! No pueden dejarlo morir. ¡Ya! Señora, no pongan nerviosas nada, Lajevska. ¡Ah! 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 Bien. A ver. Aquí hay otro. Aquí hay otro con el que no hicieron la circuncisión. Voy a dejar este aquí. ¡Ah! ¿Este es el de la circuncisión? Ese, lo guardé. Así es. No te creas, fue con un machete. ¡Ah! ¡Este sí cortaba! ¡Ah! ¡Ada, se murió! ¡Lo mataste, Carlos! ¡Lo mataste! ¡Felicidades, Ana! ¡Ya tienes un título de doctora! ¡Muy bien! ¡Este sí servía! ¿Estás bien? ¡Felicidades! ¡Salgamos de esos hospitales! ¡Regresemos allá a nuestro foro! ¡Quítense eso, por favor! ¡Espérame! ¡Ganaste felicidades! ¡Ya tenía un título! ¡Hora de la muerte, once y media de la noche! ¡Vámonos! ¡Tú acá, Ana! Sí, ahí, ahí. ¡Ah, ok! Aprovechamos que esta gran artista anda aquí en México y la invitamos a La Resolana y dijo, claro que sí, obviamente, güey, porque estoy súper fan de La Resolana. ¡Y está con nosotros... ¡Mar Lucas! ¡Eh! ¡Hola, mía! ¡Bienvenida! ¡Mar, bienvenida a La Resolana! ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? ¡Todo bien! ¡Toma, siento! ¡Mar Lucas en La Resolana! ¡Oye, Mar! ¿Cómo te va? Maravillosamente maravilloso. Maravillosamente maravilloso. ¡Wow! ¡Víjate! ¡Qué bonita vibra! ¡Qué bonita vibra tienes! Estás en México, nos estás platicando que México, pues ya cuando te vas, hasta te pones triste en este país, ¿no? Literalmente, sí. O sea, te lo juro, siempre que vengo es como felicidad extrema. Y cuando me voy es como, no quiero irme, quiero perder el pasaporte y quedarme aquí. Hagamos tres cosas, top tres de cosas que te gusta hacer en nuestro país. A ver, siempre lo digo y os juro que lo digo de corazón, lo que más me ha gustado de México desde el primer día que llegué es la gente. Y lo mejor que tiene México es la gente. La gente, ok. Entonces, tres, convivir con la gente. De verdad. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Los tacos irreales del c*****. Es que soy vegetaliana. Hoy, tacos, sí. Pero están... El de milanesa, no, por favor, tenéis que probarlo. Los tacos, sí, totalmente. Vamos a censurar c***** porque no está patrocinando, pero... Bueno. Tacos, tacos de una taquería ahí muy fifi disnice que sí está bien bueno, la verdad. Sí. ¿Y qué otra cosa te gusta hacer? Música. La música. Hay mucho arte aquí en México, bueno, en todo México, en Ciudad de México y en todas partes. Me gustaría saber quién de aquí ha utilizado redes sociales para ligar, para conocer a usted. ¿Alguien de aquí? ¿Sí? ¿Quién no? Yo creo que... No, no, están mintiendo todos. Pues, mi querida Mar, llegó el momento de que lo hagas porque no quiero sonar como reportero de Ventaneando, pero ¿cómo estás del corazón? Bueno, en realidad estoy bien. Estoy en una época donde no creo mucho. Te estás amando a ti misma. Ajá. Me estoy amando a mí misma. Pues, bueno, entonces te va a funcionar este ejercicio que hacemos en la Resolana que se llama la Resolab de citas con famosos de la muerte. Mi querida Mar, te voy a platicar cómo se juega esto, ¿ok? Ok. Te voy a presentar ahí información de perfiles. No te voy a mostrar foto ni el nombre del personaje. Solamente con cierta información que yo te voy a dar vas a elegir si le darías una oportunidad o si lo bateas a la chica, ¿ok? Vale, me encanta. ¿Está claro? Puedes recibir consejos de Ana y de Carlos que tienen mucha experiencia en el amor, ¿ok? A ver. El primer perfil. Él nació en Guadalajara pero ha vivido en Inglaterra, España, Estados Unidos y México. Es fan de Michael Jordan y de Alejandro Fernández. Es fan del básquetbol, no tanto del fútbol. Me dicen el bombardero. Si salimos sabrás la razón. Entonces, con tu manita di si esto o esto. Va así. ¡Eso! Muy bien. Perfecto. Se le da la oportunidad. Siguiente. Ahí te va. Soy chiquito pero picoso. Me gusta bailar las fiestas, las micheladas en la banqueta. Vamos por una. Si no sabes bailar, no hay problema. Yo llevo el ritmo y tú las ganas. Siempre me ha gustado dar el primer paso. No me gustan los amores a medias. Me considero un chico complicado de alcanzar pero no imposible. Frase motivacional. Imitarme podrás. Igualarme jamás. No le gusta el amor a medias. Eso bien. Yo creo que sí. Sabe bailar. ¡Eso! ¡Bien! Perfecto. El que sigue. Mente ágil, curiosa, siempre en busca de nuevas experiencias y desafíos creativos. Me gusta la fiesta. Me gustan los lujos, los mariscos y las morras. No soy celoso. Si no sabes hablar inglés, te traduzco. Tengo amigos muy influyentes en todo el mundo. Me gusta escribir canciones. Si nos conocemos, te puede dedicar unas y también canciones. ¿Tú has andado con algún artista cantante? Alguno que otro, sí. Y mi experiencia básicamente es que no. ¡No! ¡Ahí está! ¡Se fue! Ni modo. Se fue. Ni modo. Ok, seguimos. Además, mujeriego. Este es... ¿Qué, perdón? Mujeriego, no, no. Mujeriego, sí. Ni modo. ¡Último! ¿Cómo estás? Tú tranqui, que ya llegué a iluminar tu vida. Te prometo que si salimos no me desapareceré. Ya lo hice una vez, pero he cambiado. Si te gustan los atardeceres en la playa y el vino caro, soy tu hombre. Busco una mujer que me quiera y me gusta hacer travesuras por debajo de la mesa. ¡Chis! ¡Ándale! Intereses, playas paradisíacas, trajes impecables, mujeres. Tengo un defecto. Me gusta apostar y mi lugar favorito es Las Vegas. Esto es diversión. Muy bien. Entonces, ahí está. ¡Bateado! ¡Bateado! Muy bien. Entonces, primero, vamos a ver a quién bateaste. ¿A quién no le diste una oportunidad así? A ciegas. El primero que bateaste fue nada más y nada menos que... ¡Ay! A peso pluma, man. Ah, bueno. Por lo que se sabe, no ha sido muy bueno con sus otras novias. Tienes razón. Hay una fama que lo persigue. Entonces, qué bueno que lo bateaste. ¿El que sigue? ¡Bateaste a Luis Miguel! ¡Lo cambio! ¡Bateaste a Luis Miguel, hombre! ¡Ay, no! Se fue. Se fue. Vamos a ver a los que sí aceptaste, que es lo más interesante. A ver. Lo más interesante. ¿Quién podría tener una oportunidad en la ficción es... Muy bien. Carlos Vela. Es un bombardero. Ok. Entonces, muy bien. Bien ahí. Bueno, bien. Check. Bien, bien. Carlos Vela, mándanos DM, por favor. El que sigue fue un partidazo. Vean nada más a quién aceptaste tú, a... ¡Medio Metro! ¡Medio Metro! ¡Es chiquito, pero picoso! Ahora, llegó el momento de que ustedes tres se pongan en modo competitivo, por favor. Sé que ya está generándose una amistad, pero esa amistad creo que se acabe en este momento. Ok. Porque vamos a competir en esto que se llama el caricachupas de la muerte. Muy bien, queridos amigos. Ya saben, ya les explicamos más o menos cómo se juega esto, pero se lo repito. Ok. Aquí hay dos ruletas. Una de ellas detona los temas con los que vamos a jugar el clásico caricachupas. ¿Tú nunca lo has jugado, Amado, ¿correcto? No, es la primera vez aquí. Es la primera vez. Pero, ¿cómo? Si es clásico, ¿no? O ya es de otra generación. No, yo creo que... Es de otra generación, yo creo. Yo creo que es más porque, o sea, en España se hace parecido, pero no es exactamente igual. ¿Cómo se juega allá? Bueno, hay juegos así también como de... De ritmo y... Como... Sí. Pues bueno, aquí fluye. Bueno, aquí están las categorías que podríamos jugar, unas formas de decirle al sexo. Celebridades canceladas, red flags en una relación, mentiras que dicen los hombres, cirugías estéticas y cosas que encuentras en el antro. Esas son las categorías para que vayan maquilando, ¿eh? En caso de que la... Tendrías que subir una selfie con papada. Uy, horrible eso, la verdad. Yo no me aguito porque la mayoría de mis selfies son con papada. Shot de dudosa precedencia que está de aquel lado, miren, que parece ahí cemento, no sé qué. Tres, cantar una estrofa de una canción con helio. O sea, meterse helio, cantar la canción y si pueden desmayarse, se desmayen. Ok. Imitar a alguien de la mesa para que vayamos analizando nuestros compañeros de la mesa e imitarlo. Llamar a uno de tus contactos y contarle que te acaban de contratar en Venga la Alegría. ¿Y qué es tu sueño? Pues no sé, no sé si tú quieras contarlo como un sueño o como algo triste que te está pasando en la vida. Y la seis es hacer una coreografía con una TikToker que espero que le toque a Carlos, de verdad, porque es el más cercano a esa red social. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos a jugar caricachupas de la muerte. Primero esta. Veamos primero la categoría. La categoría es... Cinco. Cinco. Cirugías estéticas. Ok. Vayan pensando, maquilando. En caso de que la cague uno de ustedes o yo, que es muy probable que yo no la cague, que yo juego perfecto, tendríamos que... ¡Ah! ¡Qué bien gira! ¡No! ¡Subir una selfie con papada! O sea, tendría que tomarse una sesión de fotos con papada y nosotros decidimos cuál va a subir. ¿Cuál va a subir a su historia? ¿A qué red social? High five. A Instagram, ¿no? Y al Instagram de la Resolana, si usted no quiere el Instagram de la Resolana, ahí está bien. Yo empiezo y se va directo contigo. Vale, perfecto. ¿Cómo ves? Ok. Ok, empecemos. Venga, ritmo. Caricachupas presenta nombres de cirugías estéticas. Por ejemplo, refinamiento de nariz. Pompas. Chichis. Tirosensores. Abdomen plano. B-shot. Orejas. ¡No! No puedo creer. Oye, faltaron tantos. Se operan las orejas, ¿no? Claro. No sé. Ni idea. ¿Y sabes qué? Aquí había cierta ventaja porque ellos interpretan a doctores en la serie. Entonces, parte del entrenamiento es saber hacer las cirugías. Lamentablemente, no hacemos cirugía estética en urgencias. Pero somos urgenciólogos en ficción. Ah, entonces, rápido, necesito que me, que me hagan una lipo. Eso no, no es una urgencia. Te lo venimos manejando. Muy bien. El reto aquí va a ser encontrarle papada a Mar porque no tiene... Sí. No tiene nada. No tiene nada. Sí, no, podemos, podemos. Ok, entonces, me quería llamar, te voy a pasar este celular que es de alguien de la producción. Entonces, unas tres, cuatro fotos con una buena papada, por favor. Como saben, está Ana Lajapska con nosotros. Carlos Ferro con nosotros, de Doctora Lucía. Y Mar Lucas también está con nosotros. Estamos jugando el clásico Caricachupas de la muerte, una de las dinámicas más clásicas de la resolana. Desafortunadamente, en la categoría de cirugías estéticas, Mar Lucas se tocó perder y el reto era subir una selfie con una papada. Con papada. Entonces, tómate la selfie. Ahí está. Eso es una papada. Eso es papada. Pero sí se ve. Vaya a las redes sociales de la resolana. Vaya a las redes sociales de la resolana y vamos a seguir jugando. Muy buena papada, señor. Muy buena papada. Esa es una mini papada. Una papada. Tengo más papada yo en el codo. Sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿ya agarraron ritmo? Sí. Vamos a empezar a jugar nuevamente. Ok, siguiente categoría. Tengo miedo. Ay, ojalá que sea la número uno. No me gusta. ¡Uno para uno! ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? De verdad. Ok. Formas de decirle al sexo. Formas de decirle al sexo. Ya estoy bien. Ya estaría dormida ahorita. Muy bien. Vamos a ver qué toca hacer a la persona que pierda. ¿Estás fuerte? Estoy fuerte. ¿Se pueden repetir los castigos? ¡Uy! ¡Seis! ¡Hacer una grafía con nuestra TikToker! ¡El saludo a TikToker! ¡Pasad ya! ¡Escenario! Ahí toma tu escenario. ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Tus redes sociales? Yo soy Ami. Me encuentran en mis redes sociales como arroba yo soy Ami porque yo soy Ami. ¡Ah, mira qué curioso! ¡Ah, mira! ¡Ella es Ami! Muy bien. Vamos a empezar de aquel lado. Vamos a empezar contigo. Va. Ok. Cari Cachupas presenta nombres de sinónimos del sexo. Por ejemplo, el chiqui-chiqui. Echar pata. Cuchi plancheo. Collar. Eh, fo... Corder. Concúbito. ¿Qué? El zarandeo. Hacer el delicioso. Arañar la espalda. Poner. Ponerle Jorge al niño. ¡Ya no me sé más! ¡Ya no me sé más! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, que ya no sé más. ¿Ya no sé más? ¿Quién lo dice así? Ya no sé más. No, tú dices que ya no sabes más. No me sé más. En España le dicen vamos al ya no sé más. Vamos al ya no sé más. Muy bien. Entonces, de hecho, si no me equivoco, ya te habíamos perdonado cul... Porque ya lo habíamos dicho cul... Entonces, mal de modo, tendrás que pasar al escenario, compañero de la espalda. ¡Venga más! Muy bien. Pasa, por favor. Tenemos un video de referencia. Súbete aquí al escenario. Tenemos un video de referencia. ¿Es correcto, Domi, o no? Sí, sí, sí. Un video de referencia. Pónganlo, por favor. Pon atención. El video está en esta pantalla. Vaquero, 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 vaquero. Y dime, vaquero. Mátate, hija, ponte chula, hija. Oye, vaquero, dale y vete. Háganlo, sé más o menos. A ver, suelten la música en tres, dos, uno. ¡Ahora! Vaquero, 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 vaquero. Mátate, hija, ponte chula. Oye, vaquero, dale y vete. Háganlo, sé si me ven. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Es que es un amor! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste espectacular! ¡Ave! ¡Eh, Carlos! ¡Señor! ¡El señor te quiere ver mal! ¡Ave, muere! ¡Venme la cara! ¡Por favor! ¡Ave, muere! Carlos tiene la intención y la ilusión de... ¡A ver! Por favor, tú enfrente. Ahora sí, enséñanos cada paso. Tú en medio, por favor. A ver. Iniciamos. Tres, dos, uno. ¡Ahora! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a hacer para ver qué tan limitado eras en ese tema. Y ya viste. Y ya que sí. Ya confirmé que sí, ya confirmé que sí, son muy limitados en ese tema. Muy bien. Vamos a la siguiente categoría. Mar, intenta no perder. Venga, Mar, sácanos de aquí, Mar. O sea, que tenéis muchas palabras que no tienes conozco. Lo que acaba de pasar para Mar fue... Es una pro. Vamos a el siguiente. ¡Tracas, hijo de eso! Cinco. Cinco. No hay algo. ¡Tres! ¡Red flags en una relación! En esta sí que me sé muchas, pero... ¿Sí? ¡Red flags en una relación! ¿Ok? Sí, más o menos ubican el término red flags. Sí, claro, sí. Bueno, no sé la edad, no, no sé... Bandera rosa. A mí me lo acaban de explicar. ¿Cuál les gustaría? Me gustaría... Ya, ya sé. ¿Cómo? Pero no, no, no. Que sea al azar. Sí, que sea al azar. ¿Cuál sería una red flag? Dame un ejemplo. No, sí, claro. Tú, ustedes, tú... Yo tengo un huello y ya se va. A mí me han... ¡Cantar una estrofa de una canción con Helio! Entonces, red flags en una relación. Ojo, lo que digamos no tiene a fuerzas que ver con algo que hemos vivido. Simplemente estamos jugando. ¿Ok? No nos vamos a proyectar. ¿Cualquier parecido con la realidad? Exacto, sí. Mera coincidencia, claro. Muy bien, perfecto. Empecemos. Carica Chupas presenta nombres de red flags en una relación. Por ejemplo, que te revise el celular. Que te siga a todos lados. Poner un GPS en tu coche. Que siga a muchas mujeres en Instagram. ¡Ah! Que se enoje porque sigues a muchas mujeres en tu Instagram. Que le pones like a otros hombres en el Instagram. Que te llame todo el tiempo. Que no te escuche. Que no se lleve bien con tu mamá. Que tome mucho alcohol o use drogas. Que su mejor amigo sea su exnovio. Que tenga un mejor amigo muy cercano. Que se enoje porque de vez en cuando me echo una copa o fumo mo... Que sean raras las relaciones a las que les dimos unos nombres hace rato. Que te mande muchos mensajes. ¡Ah! Que salga todo el día de fiesta con otros amigos que salen todo el día de fiesta. ¿Qué? Que llegue con el pelo mojado y oliendo a jabón chiquito. ¡Ah! 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 ¡Lo hicimos perder! ¡Lo hicimos perder a la jefa del hospital! ¡Ah! Oye, qué te apuntico. Oigan, ¿sabes por qué perdí? Porque estoy fascinada con sus ejemplos. Ok, Ana, pasa a este lado, por favor. Venga, Ana. ¿El globo está justo aquí? Me lo tengo que inhalar, ¿no? ¡Ay, tranquila! Oye, tranquila. ¿Qué canción quieren? A ver. ¡No, hombre! ¿De qué género? Eh, no, nuevo. Algo de reggaetón nuevo, ¿no? Algo de reggaetón nuevo, ¿no? Algo de reggaetón nuevo, ¿no? Una ranchera. Ah, bueno. Algo de Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Algo de Luis Miguel? Ok. Sí. Voy a pensarlo. ¿Verdad? La Viquina. O una de tus novelas. O una de tus novelas. Ay, no me acuerdo. O una de las tuyas. ¿A mil por hora? ¡Sí! ¡A mil por hora! Ok. ¡A mil! ¿Quién se acuerda? ¡Eh! ¿Quién no? Oigan, quiero aprovechar antes de despedirnos. Gracias por estar aquí, Ana. Gracias por venir a la resolana y divertirte. Y echarles... Pasó todo el tiempo preguntando. ¿Pero así es el programa? ¿Es como... ¿Es un piloto? ¿Es de provincia el programa? No, es un programa de provincia. No, no, no. No, a lo que voy es que aquí en vivo a lo mejor no se nota, pero se hacen muchas cortinillas y muchos enlaces. De acuerdo. Y entonces todo el principio del programa con enlace en la ciencia y en qué momento. ¿En qué momento vamos a empezar? Pues esto ya es el programa, de hecho ya se está acabando. También a ti. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por venir a la resolana. Gracias. Gracias. Mar, gracias por venir a la resolana. Ya mudate a vivir a México, ya, hombre, ya. Vente para vivir acá, hombre. Muy bien, entonces nos vas a interpretar a mil por hora con Elio. ¿Quieres que yo le corte, tú le cortes? Tú eres experta en esto, ¿no? Pues, a ver, odio que... No va a tronar, ¿verdad? No, no tronar, hombre, no, hombre. Estamos. Bueno. Dale un buen jalón. Y pasan los días, y pasan los noches, una, una, mil por hora. Y pasan los días, y pasan los noches. Dale más, dale otro. Dale otro buen. Una, una, mil por hora. A mil, a mil, a mil, a mil por hora. A mil, a mil por hora. Eso, gracias. Gracias, amigos, por estar aquí. Gracias, Ana. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en La Resolada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!